En la última presentación de Santos... Pero mirá, eso parece en diente de leche, son todos muy jovencitos, ¿no? Sí, se ven jóvenes. Marco. Sí, hay varios jugadores que son jóvenes en el plantel del Santos. Está pasando por una crisis económica también el plantel del P.I.C.E. y por eso ha decidido dar oportunidad a varios jugadores de sus fuerzas básicas para tratar de aminorar, ¿no? A colchonar un poco el tema de los gastos. Pero de todos modos, es un equipo que tiene jerarquía más allá de esta situación por la que está atravesando el plantel del Santos, Juan. No tiene un portero que te dé garantías como para pensar que puede ser campeón del fútbol boliviano. Discúlpeme, eso no aplica en Aurora y ahí se equivocó. De no ser por Serginho, que ingresó en la segunda parte y comenzó a solucionar los problemas que había generado el portero de Aurora, Marco. Sí, es algo que tiene que comenzar a trabajar Aurora. No sé si, bueno, tendrá... A ver, el portero suplente está en el Tampico Torrico, ¿no? Creo que a Cologo también es el otro, pero después no tiene más que Cárdenas, que es el titular. Y si no hay de otra, pues tendrán que hacerlo trabajar a doble turno al Pulpo para que de veras sea un Pulpo. Pero no le digas Pulpo, por favor. Tiene problema. Pulpo, a los grandes salqueros le pones Pulpo. Esto no tiene ni para empezar. Pulpín, Pulpín. Pulpo, Pulpo.